Dios quiere, como vinimos haciendo desde cuando comenzamos, que comenzamos en Santa Teresita, después pasamos por Mar de Ajó y lleguimos por San Clemente, hoy nos ha pedido a la gente de San Bernardo, sabiendo que hay muchos gastronómicos y muchos mozos y mozas, en hacerla ahí. Así que nosotros en la semana estaríamos reuniendo con la gente del municipio, con el nuevo intendente, que sabemos que tenemos el nuevo intendente, que es Cristian Cardoso, para que nos dé la posibilidad de que este año se haga la carrera de mozo en la localidad de San Bernardo. Año a año, no solamente el empresario, sino los trabajadores, se acercan, no solamente por la carrera de mozo, sino por todo lo que nosotros damos, todo el servicio. Nosotros, a pesar de que fue un año duro, seguimos avanzando, no dejamos de hacer el día del niño, no dejamos de hacer capacitación, no dejamos de hacer el fútbol, no dejamos de hacer la carrera de mozo, y tampoco vamos a dejar de hacer toda la responsabilidad que nos da, en este caso nuestro secretario general, que casualmente el día jueves, el compañero Luis Barrio Nuevo, inauguró el 138 seccional, donde la verdad que me quedé sorprendido. Y a la misma vez contento, porque a pesar que en un momento tuvimos que pensar que quizás iba a ser para largo esta crisis, nos están informando que la 139 va a ser en el Partido de la Costa.